Oiga, Ronald, ¿y cómo es eso de invertirle o gastarle, no sé cómo llamarle, cinco mil euros a un computador para jugar, a un setup gaming? Cinco mil son cinco mil euros, aquí y en cualquier lado. En Colombia vendrían siendo como unos veinte millones de pesos, Ronald. Aproximadamente, brother, lo que es la cota inicial de una casa, mi hermano. Sí, hermano, ¿y usted qué hace aquí en España? Yo aquí en España soy albañil, brother. Construtor. ¿Da para comprarse un computador gaming en España o usted anda en negocios raros? No, no, no. Eso no sea travieso. No, 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 pero hablando en serio, ¿cuánto gana un albañil en España? ¿Cuánto gana? Bueno, hablando en plata blanca, pues, la idea es decir la verdad, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. Entonces, aquí un albañil, al menos donde estoy yo, está entre un promedio de mil a mil cien euros, ¿cierto? Que se trabaja de lunes a viernes. Bueno, esa es la ventaja, ¿no? Que se trabaja lunes a viernes y se meten por ahí mil, mil y pico que vendría siendo un salario mínimo aproximadamente en España. Que está rondando entre los mil euros, entre los llamados mileuristas. Es correcto. Pero, yo tengo, por decir así, los sábados hago, como se le dicen aquí, chapuzas. Chapuzas en Colombia son rebusques. El rebusque. ¿Entiendes? El rebusque. O en colombiano va uno y se rebusca, hace una cosita, hace la otra. Aparte de eso, he corrido con la suerte de una mujer de que me ha apoyado en esta gran aventura, ¿cierto? Sí, o sea, su mujer es la que paga el alquiler, la comida, hace el mercado y usted se dedica a gastarse la plata en vainas para el computador. Sí, sí, como mal esposo, la veo aguantando hambre, hermano. No, no, vea. ¿Cómo le explico, hermano? Aquí, por decir, aquí para salir adelante, se sale adelante con la pareja, ambos trabajando, ¿cierto? Adelante. Ella colabora mucho la comida, ella compra la comida, pago la luz, el agua, el internet, etc. ¿Se dividen gastos? ¿Sí me entiendes? Es correcto, nos dividimos gastos. Entonces, ella, por decir, le quedan 300, 500 euros, a mí me quedan 500, que me queden 400, entonces ya de ahí yo iba sacando poco a poco, poco a poco iba sacando, porque es que eso tampoco fue de la noche a la mañana, bro. Sí, de sopetón, obviamente. Eso no fue así, no, voy a armar un setup y que 5 mil, no, 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 pana, es que 5 mil aquí, yo aquí me compro un buen coche. ¿Y usted en Colombia qué trabajaba? Yo en Colombia conducía. ¿Conductor? Sí, conduje así, autobús, polquetas. ¿Y en Colombia le daba con ese sueldo de conductor para tener así algo así parecido, para divertirse allá o cómo era la cosa? No, 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 a duras penas una PlayStation. Sí. A duras penas. A duras penas una PlayStation, no, no, es que usted no se imagina, o sea, yo no me imaginaba que yo aquí iba a poder armar este monstruo, porque esto es... Ni en mis sueños podía armarlo allí, hermano. Vea, dejando de un lado la conversión, que es injusta porque obviamente que usted convierte euros a pesos, es demencial la diferencia. Pero, ubiquémonos en España, 5 mil euros, meterle a un setup para jugar, ¿sí? Solamente para decir, yo llego por las noches a jugar, 5 mil euros es un dinero largo. O sea, son... Sí, la verdad que... Madre, son 5 salarios de una persona que gana mil euros. O sea, 5 meses de trabajo. Son, con 5 mil euros, un computador normalito. Es decir, un portátil bueno, 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 está aquí, entre los mil y mil quinientos euros. Mil quinientos, sí. Por ahí. Muy bueno. Un portátil gamer. Sí, un portátil. Sí. Un portátil, pero alguien que lo use para su vida normal, con mil euros se compró un buen computador. ¿Sí o no? Algo cotidiano, hasta con ochocientos euros te puedes comprar un buen portátil. Y hermano, ¿para qué? O sea, ¿eso es una inversión? ¿O por qué le metes cinco mil euros a sus cacharros? A ese hobby. A ver, hermano, yo te explico. Aparte de ser un hobby, a mí me gustaría llevar un proyecto más allá de transmitir en vivo. Lo estoy haciendo, de hecho, yo transmito en Facebook. He empezado a transmitir, entonces esto lo he visto como una inversión, como un hobby, porque en realidad estoy haciendo lo que me gusta y aparte de eso, si se puede ser, puede lograr ser un buen streamer. ¿Por qué no? ¿Sí me entiende? Sí. Esta pregunta parecería jocosa, pero no lo es. Es una pregunta seria. ¿Usted deja de gastar o de invertir cosas en la casa? Por ejemplo, aportar para el mercado, para estar metiéndole plata a eso. O sea, ¿usted deja de darle a su familia por meterle a eso? O sea, lo digo porque, bueno, es una inversión grande. Claro, claro, claro. Pero también, como te digo, hermano, es que no ha sido de sopetón, bro. Ha sido de un mes, ¿no, pana? Yo aquí llevo cuatro largos años trabajando arduamente. Sí. Obviamente, este no era el setup con el que yo inicié. Yo inicié con un setup más pequeño, más minimalista, algo mucho más sencillo. Aparte de mi trabajo, yo también hago el famoso rebusque, como un colombiano, por decir, yo compro una tarjeta gráfica a buen precio, ¿cierto? Entonces, yo sé que me voy a ganar 300, 400 euros. Entonces, yo le ofrezco al hombre, amigo. Tengo 700 euros por la tarjeta y yo sé que la puedo vender en 1000 euros. Entonces, ya el hombre, si necesita el dinero, pues me la vende y así me he ido haciendo. Es que yo... Ah, ya. Esta tarjeta que tengo es la última de serie, que es la 3080. Claro, eso es lo más reciente. Exacto, es de la serie 30. Para poner un ejemplo, la mía es una 2060 RTX 2060. O sea, que ya estoy... ¿Cuántas generaciones por debajo de la suya? Una, una generación. La anterior era la 20. Y yo, con esto que tengo, pues para lo que yo lo uso, pues estoy súper bien. Yo, por ejemplo, yo sí dejé de, para invertir en mi computador. O sea, yo cogí todo mi presupuesto. No, después les cuento yo la historia de mi computador, porque la historia de mi computador es de esas historias que inspiran a la gente a decir, ¡Pah! Yo también me voy a tirar al ruedo, que hijo de madre, yo no voy a hacer mercado. Yo compro un computador y trabajo. No, no. Que se acabe el matrimonio. Que no coman nada. No, 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 no. No, no, hermano. Yo, gracias a Dios, mi mujer me ha apoyado en esto. Literal, me ha apoyado. Y nosotros no dejamos de comer. ¿Usted es medio Superman? ¿Por qué, brother? Dígame por qué. ¿Súper mantenido? No, 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 no. Para nada, para nada. Ah, es broma, broma. Con los calzoncillos afuera, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el proyecto con eso? O sea, invertir para tener una retribución económica. Puede ser, sí. A pasar de ser un hobby, yo también lo miro como una especie de inversión. Entonces, mato dos pájaros de un solo tiro, brother. Es eso. Me gusta hacer esto. Yo llego de mi trabajo, me ducho, almuerzo. Paso un rato con la familia y de ahí me pongo y juego una, dos horitas. Sí. Si puedo streamear, streameo y así. Obviamente me voy a tener que desentrar. Y ahora que ya tengo, por fin he hecho el cometido de que ya tengo todo listo. O se puede decir porque yo tengo un ordenador para streamear, tengo otro para jugar. Entonces, ya ahora sí tengo las herramientas suficientes para hacer un buen stream. ¿Y cuál es el usuario? ¿Ya lo tiene creado? Podría ser una fusión entre albañil y gaming. Y gamer. Gameñil. O sea, gameñil. Gameñil. Sería bacano el usuario. Gameñil. El, el, el alba, el alba games. O el gamer. Sí. En mi nombre, gamer es RON 900. Sí. Van a conseguir. Sí, sí, sí. En las plataformas. Ya no, ya, ya, ya no, ya no más publicidad, hermanos. Y no, ya tiene que consignar aquí, ya no. Diga, Ronald, bacano, bacano, no, siga adelante con el proyecto, me alegra, hermanos, encontrar gente así, gente que anda en otro rollo, que a mí me gusta la gente que también coge su dinero y lo invierte en sus pasiones, qué chévere. Ya quisiera yo tener un, un setup de cinco mil. Que a ver, yo hago cuentas, ¿no? No, yo, no, yo, yo, me, me falta mucho pelo pa' moña, mano. Bueno, yo también lo veía un futuro muy lejano, pero poco a poco lo he ido logrando. Bacano. Y lo he logrado, hermanos, yo ahora me siento que he logrado mi cometido, que he logrado lo que, lo que me propuse, ya lo he logrado. He estado ya en el, ya estoy en el punto de confort de haber logrado lo que me había propuesto. En Colombia, ¿qué tan difícil es conseguir un computador así, gamer? Bueno, brutal. Es tan brutal, es tan brutal que allí, por decir, la gente todavía tiene generación anterior. Esta generación es la RTX, las tarjetas gráficas, te estoy hablando allí. Son las GTX y para allí son costosísimas, por decir, una GTX 1650, una 1670. Sí, que soy ya viejito. Y son, exacto, es una generación mucho más antigua de la suya, pero mucho más antigua. Ajá. Entonces, mira que allí todavía eso es oro y ya aquí ya no, aquí no, no. Ya una persona con, con una, con una GTX ya no, no tiene como ese, no sé, no se siente ya bien con una GTX. Aquí esto lo dejan es como para, para que el, para el ordenador de streamer. Sí, como el secundario. Y ya el ordenador, el secundario, exacto. Pero no como primario. Pero yo he visto cosas increíbles, he visto cosas increíbles en Facebook. Yo vi a un, a un chico transmitiendo en una Nintendo, Nintendo, creo que era una Nintendo. Brutal. Espere. Brutal. Y no tenía cámara web, sino que se grababa con el mismo teléfono que transmitía y tiene un espejo. No sé si lo has visto. Para mostrar la cara, bro. Sí, se, se ve la cara y tiene la de vistas y la de personas siguiéndolo. Yo le vi, en un stream le vi como 1500 personas y yo decía, guau, o sea, que cuento de, a veces se limita uno por las herramientas. Pero como diría por ahí, el, el, el adagio popular no es el hacha, es el indio. Este es un pequeño fragmento extraído de mi podcast, Entrevistandre. Si quieren escuchar toda la historia de Ronald, ahí en los comentarios se las dejo.